Hola gente, hoy os traigo un vídeo de las sagas que tengo a medias. La idea de este vídeo es darme cuenta de mí misma de la cantidad de cosas que tengo a medias, porque normalmente no me doy cuenta de que tengo algunas sagas. Sin terminar, a lo mejor el último libro o algo así, y me da mucha rabia no finalizar cosas. Así que en este caso he recorrido todas las estanterías, las estanterías que tengo, y he cogido el primer libro que me falta de leer de la saga, por así decirlo. Show, de Javier Roscas, en este caso nada más que me he leído Play, tengo las otras dos partes de la saga en la estantería, esperando a ser leídas. Lo que pasa es que nunca me acuerdo que lo tengo a medias, y siempre voy pasando. Otra de las sagas es Percy Jackson, La Maldición del Titán, el tercer libro de una pentalogía. Bueno, esto más que olvidado es simplemente que los dos primeros no fueron tan buenos como yo me esperaba, y estoy esperando a reunir un poco más de, no sé, fuerzas, decisión, a no tener libros tan interesantes por ahí, porque tengo la sensación de que no me voy a terminar de gustar toda la saga. Bueno, hermosa oscuridad. Este es el segundo libro de una tetralogía. La verdad es que me leí el primero y me gustaba, pero no sé por qué no lo conseguí continuar. Ahora mismo nada más que tengo este, me faltan los otros dos de la saga por comprar, pero si ni siquiera me estoy leyendo este, pues... Sí creo de Academy. En este caso, el problema es que me cabreé con la editorial, porque me habían mandado los dos primeros y en el tercero me dijeron, no, ya no queremos mandarte más libros y fue como, pues me vas a dejar con la saga a medias. Me compré el tercero pensando que nada más que iban a ser tres, porque en un principio anunciaron que iba a ser una trilogía, pero ahora resulta que es una pentalogía. Entonces, no me lo he leído porque me he cabreado porque hagan esas cosas. La Reina de Cristal 3, no sé por qué no lo he terminado. Cuando terminé el segundo libro me quedé tan sorprendida y quería leer este, pero... no sé, empecé a leer otros y me olvidé que la tenía aquí a medias. Y sí quiero leerla, quiero leerla mucho. De hecho, voy a apuntármelo, voy a intentar que suba a puestos de los pendientes. Odio el rosa. He cogido la historia de Linda porque yo primero leo... Primero leo, no más que leer los dos primeros, pero bueno, leí Sara y Dani, pues ahora quiero leer Linda y Dark. Los dos libros me gustaron mucho y de hecho me compré estos dos para leerlos, pero no sé por qué no he empezado. No se sabe, es una de estas cosas raras. Si pasa, pasa. La Voz de los Muertos es el segundo libro de la saga de Ender. Ender es un libro que me encantó, o sea, me pareció genial o genialoso. No la he continuado a pesar de que le tengo muchas ganas. Quizás porque me dijeron que iba perdiendo un poco de fuelle según iban pasando los libros y tengo miedo de que quite esa sensación de que ha sido un buen libro. La Noche del Jaguar, el segundo libro de la saga, de Sai Cambiantes. Es una saga que quiero leer, de hecho cada vez que sale un libro me lo compro, pero no sé por qué ni siquiera ha empezado el segundo libro. Yo los amo sin leerlos, no lo necesito. A pesar de que me gustó mucho y de hecho me gustaría seguir sabiendo. Al parecer cada libro es que un personaje y me gustaría saber más. Pero no sé por qué no lo hago. El legado de Olkram. Este libro es el tercero, se supone que va a ser el último que iban a sacar, pero lees aquí atrás y te dice, jaja, espérate una cuarta parte. Lo tengo pendiente de leer, de hecho, bueno, empecé a leerlo. Leío cuatro páginas. Pero sí que quiero saberlo porque esta saga me está gustando. Solo que, al haberme enterado de que eran cuatro libros, pues de nuevo me he cabreado con ellos y no le doy ese avance que debería. Otra de las sagas que a pesar de llevar a medias amo, las crónicas vampíricas, debería leer El ladrón de cuerpos. Como sabréis, estoy leyendo ahora el once, creo que era el once, el del Príncipe del Estad. Si no, habiéndome saltado estos porque me pareció que no iban a hablar del Estad y por eso los dejé de leer. Yo quería saber más del Estad, pero me daba la sensación de que me iban a contar cosas de otros personajes. Y le dejé la saga interrumpida. Interrumpida por eso. Ahora, al haber leído El Príncipe del Estad, me doy cuenta de que aquí sigue saliendo. Entonces, seguramente cuando termine El Príncipe del Estad, continúe esta saga. Quizá la continúe o quizá la empiece de nuevo. Eso ya dependiendo del tiempo que vea. Y la última, que llevo a medias y que creo que todo el mundo se me va a echar encima cuando lo diga. Festing de Cuervos, canción de hielo y fuego. Sí, no me he leído el cuarto libro todavía y no he visto la serie. Pero me han hecho un spoiler. No puedo hablar, no, joder. Sí, aún voy por el cuarto libro y no he visto la serie. Estoy evitando los spoilers lo máximo posible, aunque me han hecho un spoiler de la serie que me duele mucho y se me saltan las lágrimas. Sí, debería leerlos para que la gente no me haga esto, lo sé. Pero es que con esta saga lo que me pasa es que cuando me entero que algún personaje va a morir, suelto lo de... si no lo leo, no pasa. Entonces, si no lo he leído, no ha pasado y es mentira lo que me cuente. Es una manera de autoengallarme. Realmente este libro no me impone mucho porque es como... y creo que es el más fino de los que hay de la saga. Aunque dicen que hay personajes bastante nuevos. No lo he leído, lo empecé a leer y voy por la página 82 y está ahí parado esperando a que le dé un empuje cuando asimile lo del spoiler que me han hecho de la serie. Y bueno... Estas son todas mis sagas a medias. Yo pensé que tenía muchas más. A lo mejor se me olvida alguna. O a lo mejor es que no lo tengo en formato físico, sino que los tengo en el e-book. Y al tenerlos en el e-book no me doy cuenta de la cantidad de sagas que tengo a medias. Comentarme cuál de estas sagas pensáis que debería terminar antes de fin de año para poner un tic de sagas completadas. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.